¡Aleluya! 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 Somos hijos de tu reino El uno se muestra su misericordia ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, señor amado! ¡Gracias, papito grito! Mi padre es un rey muy rico sin paz ¡Gracias, papito grito! ¡Gracias, papito grito! ¡Gracias, papito grito! Gozo NV Su rogo y diamante no puedo tombar Tan solo que nadie podrá wom Ether Soy la hija que rá 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 Con Cristo bendito, soy la hija que me llamo Él nos tiene misericordia hasta la vía Él nos tiene misericordia hasta la vía